Vamos a ver qué piensa la gente de la calle sobre este aumento de 10 pesos a la cerveza. Daya Sena está por las inmediaciones del Estadio Olímpico. Buenos días, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente los precios de los productos con los cuales se fabrica la cerveza Presidente, en este caso de la cervecería nacional dominicana, son los que han aumentado de precio y debido a esto, la cerveza Presidente aumentaría un total de 10 pesos en su costo. Nosotros ahora vamos a ver qué piensa la gente de los principales consumidores de esta cerveza que es nativa de la República Dominicana sobre estos aumentos de 10 pesos en sus precios. Vamos a ver qué piensa la gente aquí alrededor del Estadio Olímpico. Saludos, buen día, caballero. La cerveza Presidente subió 10 pesos. ¿Qué le parece esa situación? A mí yo no viví cerveza. Yo no tomo más. No, 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 nunca. Para las personas que consumen, ¿qué pensaría usted? Pues yo no puedo decir nada porque yo no sabía de cerveza. ¿Su nombre? Joaquín. Muchísimas gracias. Y usted, bella dama, ¿qué le parece? ¿Subieron 10 pesos la cerveza Presidente? Que están abusando. ¿Por qué? Porque a veces no se da su traguito también. ¿Para despegar la mente? Claro. ¿Su nombre, dama? Belkin. ¿Belkin qué? Internación. Muchísimas gracias, doña Belkin. Y usted, caballero, cuéntanos un poquito. ¿Subieron 10 pesos a la cerveza Presidente? ¿Qué le parece? Está bien. Si le subieron, está bien. ¿Cómo sube cerveza? No, pero está bien. Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Y usted, bella dama, cuéntanos, ¿qué le parece? ¿Subieron 10 pesos la cerveza Presidente? Bueno, yo no puedo decir nada porque yo solo le sirvo a Cristo y creo que Cristo es la salvación y ahí aquí hay que buscar. ¿Su nombre, dama? Milagro Valdés. Muchísimas gracias, doña Milagro. Vamos a seguir por aquí para ver si la gente quiere hablar. Saludos, caballero. Buen día. Le subieron 10 pesos la cerveza Presidente. ¿Qué le parece? No, 50 pesos que deberían de subirle y bajar la comida. Ah, perfecto. ¿Su nombre, caballero? Daniel. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece? Y usted, caballero, ¿10 pesos la cerveza Presidente? Es que yo pienso, yo no consumo bebidas alcohólicas, pero creo que no deberían subir más los productos de... No, no debería subir. O sea, deberían bajar los... Deberían bajar los productos de consumo y la bebida alcohólica también no debería subir tampoco porque debería hacer un balance, supongo. ¿Su nombre? Moisés. Muchísimas gracias, Moisés. Bueno, ya ahí ustedes escuchaban las declaraciones de las personas. Algunos que no consumen bebidas alcohólicas y otros que piden que también bajen los productos de la canasta básica familiar, pese a que la cerveza no. Este es el panorama que hasta el momento se representa aquí en el Distrito Nacional. De esta forma yo retorno al estudio.